hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal como están viendo en el título hoy tenemos hall de compras es el hall del cual les hablé hace no mucho que estaba muy muy entusiasmada de traerles porque ok no son muchos productos pero son lo que son o sea la verdad es que este hall es bastante alta gama creo yo así que bueno sin más preámbulos vamos a empezar con este hall y casualidades de la vida en este hall solamente hay dos marcas dos marcas que empiezan con la letra p y de qué marcas podría estar hablando pues de la marca de patrita que es con el que voy a empezar y bueno esta marca no es que tenga muchas cosas no he probado muchas cosas sé que tiene como que un aceite para brillar sé que tiene un sellador y tal tiene unos rubores en polvo con algo de brillito los labiales que ese sí lo provee los glosses que también los provee y el delineador que también lo provee y todos y cada uno de esos productos me ha encantado luego también ha sacado un producto para las cejas pero yo no soy mucho de ese tipo de productos o sea de esa cera para las cejas he visto en varias marcas y tal pero no es mi estilo a mí me gustan las cejas así como las llevo ahora pintaditas definiditas no soy o sea para invertir en un producto que voy a usarlo si al caso una vez creo que no vale la pena así que bueno pero lo que sí vale la pena y que me ha llamado el ojito nada más que lo vi son estas paletitas de aquí de rostro son rubores pero tienen un rubor en crema y un rubor en polvo este es el empaque tengo dos tonos creo que ha sacado como cinco tonos y bueno yo cogí dos de ellos el empaque es muy bonito y me es muy similar al de tonfo aunque con sus diferencias pero es relativamente similar bueno este es el rubor se llaman doblete cream and powder blush en el tono she is so l es un tono que la verdad es que de primeras me pareció como que muy oscuro pero después he estado viendo ciertas fotitos swatches y reviews en el internet y la verdad es que se ve muy muy prometedor es un tono como que nude la diferencia de este producto y de lo que trae patrick ta con este producto es la forma de aplicar me he quedado boba viéndolo como explica la aplicación de su producto primero coloca el polvo y luego la crema o sea todo lo contrario a lo que siempre nos han dicho que nunca mezcles un producto en crema encima de algo en polvo porque se va a hacer una masilla se va a hacer una bueno no es todo lo contrario parece que él ha hecho este producto para que realmente sea utilizado así encima del polvo poner el rubor en crema y la verdad es que quedaba tan bonito que no me resistí y aquí está el otro tono que he comprado es este de aquí que bueno ya saben que tengo mi afición por los rubores duraznitos naranjitas en fin este es el tono do we know her y la verdad es que también me parece súper bonito también había un tono rosita hay un tono como que más intenso para las pieles más oscuras y no me acuerdo que otro tono más había pero bueno en conclusión cogí estos dos que próximamente vamos a poner a prueba también los voy a comparar con los productos de fenty beauty con los de tower 20 y en fin ya les comentaré y hablaremos acerca de estos rubores también sacó unos labiales pero ya labiales no líquidos sino en barra y también agrandó el lineal de sus delineadores porque agregó más tonos es decir tonos que son son acordes con los labiales que ha sacado bueno yo recogido los delineadores porque si bien es cierto me gustan pero son algo caretes así que ya había invertido en los dos rubores bueno quise invertir en el lipstick que me parece bastante bonito el empaque o sea no me digas que este empaque no se ve como que lujoso como que lo único malo es que definitivamente las marcas de los dedos las huellas se van a quedar en el empaque y eso es lo que a mí me pone de nervios porque después estoy limpiando todos mis empaques porque me gusta que se vean pues bien bonitos bien bien pulcros este es el matt sweat lipstick en el tono oh she's single y no no soy single yo soy casada pero bueno el tono me parece súper bonito el acabado de estos labiales es sedocito es de estos que no son ni cremosos ni mates no 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 sedocitos tipo empolvados casi así como la fórmula que sacó más hace algún tiempo de sus power lipstick una cosa así una cosa así así que bueno quiero probarlos me muero de ganas el tono está súper nude súper genial me parece lindísimo la verdad así que bueno ya saben que a mí también me encantan los labiales nude y ando siempre en la búsqueda de nuevos labiales nude que sean bonitos y cómodos de llevar bien y ahora pasamos a la otra p y la otra p cuál sería pues para magras para magras últimamente ha tenido un sale que no acababa nunca o sea no acababa nunca mandaba 11 el tras otro seitas otro sale y la verdad es que yo me quedaba impactada porque bueno si siempre entraba a chequear que había puesto en sale primero creo que fueron los labiales luego creo que fueron delineadores luego una máscara de pestañas en fin hubieron varios días de descuentos y luego puso un sale de absolutamente todo todo al 25 al 28 por ciento de descuento si no me equivoco entonces yo realmente no quería coger nada no quería coger nada había dicho cruces 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 no voy a coger nada no 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 me niego pero como siempre pasa pues uno entra a curiosear a la página a revisar qué hay qué no hay y me encontré con que aparte de este 25 28 por ciento que tenía para magras habían productos que ya tenían un descuento entonces más este descuento quedaban prácticamente al 50 por ciento de descuento dije hello vamos a ver qué hay qué hay y qué podemos pues que me capta el ojo la verdad primero que nada para magras al principio de su carrera lanzaba unos kits que comprendían sombras individuales tanto de brillo como un mate iluminadores también individuales y tal bueno de estos quedarnos hay dos que son sombras de ojos individuales de tonos que no tienen en sus paletas pero que la mayoría de personas hablaban y decían estos tonos son maravillosos son como unos básicos como que no hay otro no hay otro tono que sea idéntico a estos que ella ha sacado en estos idols y yo al principio dije bueno lo dirán por los tonos con brillo y tal porque como ustedes saben para magras hace unas sombras con brillo espectacular pero no para mi sorpresa en su mayoría se referían a los tonos mate y la verdad es que me causó mucha curiosidad y bueno pequé con tres que son los tres mate que tiene dentro de sus idols cada uno de estos hay dos creo que en precio regular están 25 o 28 dólares cosa que no iba a pagar por una sombra o sea muy pat magra de muy todo lo que tú quieras pero es una sombra 25 dólares estamos hablando de que natasha saca sus mini paletas a 25 dólares y que vienen como cinco tonos o sea pero a mitad de precio es lo que les digo o sea ya tenían un descuento y la verdad es que a mitad de precio yo no les podía decir que no la verdad no les voy a decir que no cogí el tono de velvet que es este de aquí es un plan un siruela bastante oscurito voy a hacer aquí el swatch para que lo puedan ver es súper intenso o sea súper intenso pero también se siente súper suave es que las fórmulas de paz no me extraen el siguiente tono es este de aquí que es estatues creo que así se pronuncia y como ven es un básico también de transición que incluso te puede servir para el contorno que eso la verdad que también está súper bueno porque puedes darle un doble uso ahí está el tono súper bonito súper bonito y finalmente un tono que me tenía súper intrigada es este de aquí se llama burnish honey y no me digan que no está súper súper bonito la verdad es que están muy muy bonitos los tres tienen una sensación a crema o sea a cremosidad tan suavecita me encanta me encanta así que quiero probarlos con muchas de las sombras en brillo que tengo estas individuales creo que estas pueden ser perfectamente sombras de transición incluso armarme el contorno del ojo para poder utilizar estas sombras así que me viene genial incluso también para viajar creo que viajando con estas tres sombras tendría como que mi amplia zona de confort para lo que es sombras de lo que me llama mucho la atención es que tienen como un imán porque se pegan entre ellas no sé qué es lo que traen la verdad no sé si se supone que así tendrían que ser pero bueno se pegan ahí más o menos tampoco es que dure mucho el imán así que bueno también tengan cuidado pero bueno al menos para mantenerse juntos y bien aquí viene el remate y por lo cual he dicho que aquí en adelante o sea no quiero saber más por favor para tener compasión de mí mi billetera ya no me quiere hablar está así con los ojos tapados y diciéndome no te voy a hacer caso que compré es que siguiendo con mi investigación encontré que esta paleta de aquí y esta paleta de aquí estaban con descuento más el 25 28 por ciento ok me quedaron como a mitad de precio sea compré dos por una así que como le podía decir que no como le podía decir que no es que no se puede no se puede ustedes sabían que yo tenía la número uno la número dos que de hecho ya tienen vídeo en el canal si no lo han visto por aquí va a salir el link para que puedan ir a ver el review sobre esas paletas ok la paleta número 3 yo me había resistido a comprarla yo tengo las 5 las 6 las 7 la 8 y ya pero me había resistido a comprar la 3 porque porque la veía muy colorida para mí si me ponen a elegir entre las paletas que yo tengo en mi colección ya con estas dos de aquí pues definitivamente escogía las que salían y que más me llamaban atención que más me llamaban el ojito que más están acorde con lo que me gusta con los tonos que me gustan así que bueno esta paleta yo la veía como que muy colorida muy no sé muy que no era mi vibra y tal pero a veces que si tiene tonos que me gustaban por ejemplo este de aquí este dorado este de aquí que está pero preciosísimo este de aquí sin embargo este de aquí por ejemplo no es mucho mi vibra pero bueno ya que estaban ya que se presentó esta oferta dije ok vamos a cogerla de repente en el camino cuando vas probando y tal te puede gustar más de lo que tú esperas así que sorpréndeme pat mcgrath sorpréndeme paleta número 3 subliminal creo que se llama esta es la subversive esta es la subversive así que bueno vamos a ver ya pronto voy a seguir con los reviews de las paletas que de hecho tocaría esta así que ya pronto la van a ver en el canal y los looks creo que voy a hacer dos looks con esta paleta para realmente pues ver si me gusta o no si es que vale la pena o no en fin así que espérenlo pronto en el canal que ya viene bien y la siguiente paleta pues es esta de aquí que fue edición limitada si no me equivoco el ante año pasado bueno este año o el año pasado la volvió a sacar porque hubo mucho hype alrededor de esta paleta como que mucha gente se quedó sin ella a modo colección también que no la pudieron comprar porque se agotaron y tal así que bueno la volvió a relanzar y de hecho este año creo que fue a principios o a finales del año pasado la sacó en colaboración con star wars pero el empaque era dorado completamente dorado en honor a star wars pero obviamente hubo también mucho hype no solamente por las coleccionistas ahora de pat mcgrat sino también por los coleccionistas de star wars entonces se agotaron en 0.5 yo la verdad es que en ninguna de estas ventas tan movidas estuve presente ni estuve con ese hype de ir y esperar y tal de repente si lo hubiese hecho pues de repente que si lo hubiese cogido porque a veces cuando me da la neura estoy ahí desde diez minutos antes o media hora antes intentando intentando y dentro pero bueno el caso es que a mí no me había dado por comprar esta paleta porque el primer motivo por el cual siempre dije no esta paleta no la voy a comprar no voy a invertir ese dinero en esta paleta porque no tiene los tonos especiales de pat mcgrat la fórmula esa brillosa maravillosa que no tiene ninguna otra marca no estaban en esta paleta son tonos y todos con brillo pero es el brillo de estas sombras que tiene para también en sus paletas grandes también en las en las paletas estas pequeñas que ha sacado un año atrás creo en navidades y el año pasado también con todo esto del año nuevo lunar y tal bueno ese brillo un brillo que es muy bonito pero no es el brillo o sea de la fórmula especial de pat que es súper maravilloso y fuera de este mundo o sea nada que ver así que esa era la principal razón por la cual nunca tuve esas ganas de ir por esta paleta pero la volví a relanzar hace unas semanas atrás si no me equivoco parece que ya la gente como que ya no tuvo mucha acogida y tal como que le quedó en stock igual no era que se iba a quedar en el lineal forever y la puso en oferta así que aquí está yo la compré me rendí a los pies de esta paleta como les digo no tiene los cuatro tonos que normalmente presenta la paleta grande de su fórmula especial de paz pero los tonos son muy muy bonitos eso no lo puedo negar o sea hay tonos preciosos preciosos completamente este azul de acá me está llamando con unos ojitos que no tienen idea este aquí es un oro clarito de estos no no está súper bonito en verdad este también me llamaba mucho la atención la verdad de estos de aquí amarillos así no soy tan fan para un maquillaje halo creo que queda espectacular pero bueno esta es la paleta número 4 que valga las casualidades compré efectivamente la 3 y la 4 quedan las que faltaban en mi colección así que ahora puedo decir oficialmente que tengo todas las paletas de la colección de paz mcgrath en esta versión grande así que bueno cosa que me hace muy feliz pero a la vez a mi billetera la hace muy triste muy triste en fin ya pronto también voy a sacar el review de esta paleta los swatches de cada uno de estos tonos también quiero hacer dos maquillajes también quiero hacer dos looks con ella y bueno para que vean cuál es el acabado si les llama o no les llama la atención en fin y también por supuesto está pendiente el vídeo del look que les prometí con la paleta divine rose 2 y la divine rose 1 y la ritualistic rose así que los voy a hacer voy a juntar dos looks con estas paletas o sea en combinación la divine rose 1 con la 2 y la divine rose 2 con la ritualistic rose esos dos looks los voy a juntar en un solo vídeo para que los puedan ver y disfrutar así que nada chicos hasta aquí sería el final de este haul sé como les dije no son muchas cosas pero creo que vale la pena y mi billetera merece el reconocimiento el día de hoy así que nada espero en verdad que les haya gustado no olviden de suscribirse al canal si es que aún no se han suscrito y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando hay vídeo nuevo en el canal y si no pues ya saben que todos los martes jueves y sábado tenemos vídeo nuevo todos los productos que llevo el día de hoy los tienen en la cajita de descripción así como también van a tener el listado de todos los productos que he mostrado el día de hoy no olviden de darle a me gusta el vídeo si es que les gustó y por supuesto de compartirlo en sus redes sociales para que nuestra comunidad siga creciendo comentenme qué les parece este haul que les ha parecido estas paletas si es que tienen alguno de estos productos si es que los han probado déjenmelo saber y nada una vez más muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos pronto en un próximo vídeo bye